Bienvenidos, comienza el postre, el momento más dulce de las noticias. Hoy los estoy saludando desde el sector de Laureles. Estoy ubicada más exactamente en Chiquitita Plaza, un espacio para compartir con la familia, con los amigos y disfrutar de diferentes actividades. Aquí iniciamos nuestro recorrido por el postre. Arte, cultura, entretenimiento y gastronomía en el momento más dulce de las noticias. Sean todos bienvenidos. Comenzamos este postre con música y este grupo de jóvenes de la Orquesta de Cámara Amadeus. Ha sido un trabajo muy arduo, nos han ayudado talleristas y profesores que han estado también con la orquesta, dividiéndola en cuertas y en vientos. Todo sobre el trabajo enfocado del consulto para que. Esta agrupación está conformada por 33 jóvenes, quienes acaban de llegar de representar a la ciudad en un importante festival nacional, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura. La Orquesta de Cámara Amadeus acaba de regresar de haber participado en el Festival Internacional de Piano de la UIS. La experiencia es muy importante para la orquesta, pues porque proyecta nuestro trabajo musical y cultural ya a un nivel nacional. Gracias.